Desde el primer momento en que empezó la vida Desde el primer momento nacieron las heridas Porque había solo hermanos que llegaron a las manos Y que comenzaron los problemas de los humanos Uno murió a mano del otro con las herramientas que había Una queijada de burro, eso era el alma homicida Si la disputa entre hermanos fue por celos, no lo entiendo Y ahora comienzo a dudar de lo que fui aprendiendo Y con tan poca gente en el momento, como lograron comenzar Este mundo que hoy en día, poblado hasta el infinito Esto ya no se acaba, los hermanos siguen en disputa Y como hermanos, progresando Ya no son queijadas de burro, metralletas, bombas y cañones Y lo juro, estoy de todo hasta... Hasta donde ustedes saben Hasta donde ustedes saben Desde el primer momento en que empezó la vida Desde el primer momento nacieron las heridas Y comenzaron los problemas humanos